Vimos a varios candidatos presidenciales recorriendo el país con eventos multitudinarios para dar inicio a su campaña. En cambio hubo otras nóminas presidenciales como la encabezada por Maribel Gordón que prefirió ir a comunidades como Chilibre para presentar su propuesta de campaña. Con nosotros está Richard Morales, compañero de fórmula de la señora Gordón. ¿Cómo está señor Richard? Muy bien, muy buenos días. Agradecido con Shok, con Alexis, Carolina, Einar por la invitación, por la posibilidad de compartir con ustedes. Efectivamente, el 3 de febrero, el sábado, inició formalmente el periodo de campaña. La campaña de Maribel Gordón, del Plan para la Vida Digna, inició en la comunidad de Jesús de Nazaret, que queda en Nuevo Chagres, en Chilibre. Y es una comunidad y un inicio de campaña muy distinto al de nuestros rivales. Ellos organizaron eventos con agencias publicitarias. Estos eventos donde derrochan miles de dólares en montar un espectáculo como si fuera un concierto de un artista internacional. El lanzamiento de campaña acá lo organizó la propia comunidad. Ellos pusieron trabajo, tiempo para montar una estructura modesta, pero digna. Prepararon comida para todos los que habían asistido a la actividad. Fue una actividad de compenetración con la comunidad. Y esta comunidad es especial también. Y digo especial en el sentido de que es el mismo lugar a donde Maribel inició el proceso de recolección de firmas. Hay un significado simbólico ahí. Pero además de eso es una comunidad que ha venido luchando por el derecho a la tierra, por el derecho a la vivienda. Que además también cumplió un papel en las protestas en contra de la minería. Que se paró firme por semanas enteros para que este sea un país libre de minería metálica a cielo abierto. Ahí jugaron un papel protagónico las mujeres. Porque algo que a veces queda invisibilizado es que en estas acciones y movilizaciones las mujeres jugaron un papel fundamental. No solo acá en Chilibre, sino en otros puntos del país. Y traería a colación otro elemento también histórico. Nuevo Chagres. Y a veces no se cae en cuenta o no se ha hecho el trabajo histórico de generar entre la población memoria de por qué hay un nuevo Chagres. Por qué hay un nuevo emperador. Por qué hay un nuevo Gorgona. Estos son los pueblos desplazados de la construcción del canal. Hay un Gorgona original, un emperador original, un Chagres original. Que eran pueblos muy prósperos que fueron desplazados de sus tierras cuando se crea la zona del canal. Así que a nuevo Chagres, a Jesús de Nazaret, lo une este hilo histórico de lucha por la tierra. Que es parte del plan por la vida digna. El hecho de que todos los panameños tengan derecho a una vivienda. Y si uno se pregunta hoy en día, ¿puede la mayoría de los panameños acceder a una vivienda? Bueno, claro que no. Sobre todo los jóvenes. Del desempleo, el 54% son jóvenes. Y los que sí logran conseguir un empleo hoy en día, el 75% aproximadamente es por tiempo definido. Es decir, no tienes un contrato que te da estabilidad. No vas a recibir una hipoteca. Y aunque tuvieras una hipoteca, ¿a dónde vas a poder conseguir la casa? Va a ser sumamente alejado del centro de la ciudad. La mayoría de los jóvenes hoy en día tienen que buscar acogida, hogar con sus padres, ¿no? De quedarse en el hogar. No pueden salir. Y ese es parte de los retos que tenemos. ¿Cómo logramos cambiar esta sociedad para que la vivienda no sea solo un objeto de que está sujeto a la especulación en el mercado? La especulación inmobiliaria, donde cada vez más el centro de la ciudad es un lugar al que no tienen acceso las grandes mayorías de la población, ¿no? Y uno ve que estos son problemas de arrastre. Y por eso creo que el derecho a la vivienda, el derecho a la ciudad, es un derecho fundamental. Y el inicio de campaña hace un vínculo con todo ello. Esta historia de Nuevo Chagres, esta historia de Jesús de Nazaret, y esta historia de los panameños por tener derecho a la tierra y a la vivienda. Esta nómina presidencial de Maribel Gordón, contigo, ha sido calificada de izquierda y de hecho la propia Maribel Gordón reconoce que ella tiene una tendencia a la izquierda. ¿Cómo cambiarle la mentalidad al panameño que piensa que ser de izquierda es algo negativo por las experiencias que hemos visto a nivel de Latinoamérica? ¿Qué puede aportar esta nómina? O sea, ¿cómo será ese cambio para transformar la mentalidad que tenemos en Panamá con esta tendencia política? Es muy importante, por un lado, digamos, mostrar esos ejemplos de gobiernos de tendencia de izquierda que han sido exitosos, ¿no? Solo por dar un ejemplo, uno de los países con mejores índices de desarrollo y bienestar en las regiones es Uruguay. Uruguay fue liderado por José Pepe Mujica. Un líder de enorme integridad, muy admirado a nivel mundial, pero también por Tabaré Vázquez en dos periodos por el Frente Amplio. Gran parte del éxito uruguayo dentro de la región, aunque sin sobreestimarlo, todos los países latinoamericanos tienen un problema de desigualdad, de atraso, eso es una realidad, pero el ejemplo uruguayo demuestra que la izquierda puede gobernar. Y hay otros ejemplos en la región, no es el único, ¿no? Incluso vimos recientemente lo que sucedió en Ecuador, cuando ha habido esta escalada de violencia, que vimos que el narcotráfico se tomó un medio de comunicación. ¿Qué pasó en Ecuador? Cuando se fue un gobierno que fue caracterizado de izquierda, nuevamente, hay muchas izquierdas muy diferentes, no es lo mismo con Rafael Correa en el Ecuador que Pepe Mujica en Uruguay, pero igualmente cae dentro de lo que normalmente llamamos izquierda. Y cuando estaba gobernando Correa, Ecuador era el segundo país más seguro en América Latina, ¿no? Hoy en día es uno de los cinco más inseguros del mundo entero. Pero eso sí nos quedamos en la región, ¿no? Y vemos el ejemplo de un país como Suecia. Suecia fue gobernado la mayoría del siglo XX por un partido de izquierda, por un partido de los trabajadores, y es un caso de un estado de bienestar. Y esa es la realidad de prácticamente todos los países nórdicos, ¿no? Gobernados por partidos de izquierda, de gran parte de su historia reciente, siglo XX, siglo XXI, y son los que tienen mejor calificación a la hora de medir bienestar social, educación, calidad de vida, salud. Y si nos queremos ir por lo económico, un país gobernado también por lo que uno caracterizaría de izquierda, también una izquierda diferente a la europea, a la latinoamericana, pero como China, China sacó a 900 millones de personas de la pobreza y pasó de ser un país pobre, agricultor, a ser la segunda potencia económica más grande del mundo. Se industrializó y hoy en día produce computadoras, carros, paneles solares, es decir, se volvió una potencia económica. Así que si queremos buscar ejemplos de éxito, inevitablemente gobiernos de izquierda lo tienen. ¿Seguirían estos ejemplos que mencionas? Uno puede tomar aprendizajes, pero no modelos, no recetas. Nosotros no vamos a emular a China, ni a Suecia, ni Uruguay. Podemos aprender de lo que funcionó. Nosotros creemos que Panamá tiene que construir su propia vía. Esa es una vía democrática, es una vía pluralista, es una vía respetuosa de los derechos humanos, donde logremos superar las desigualdades que tenemos en nuestro país. Porque en el fondo, ¿qué significa? ¿Qué significa izquierda, no? Significa históricamente cambio, significa progreso, significa querer avanzar. ¿Qué significa derecha? Derecha es querer conservar. Tú quieres mantener lo que existe en tu sociedad, las estructuras de poder, de desigualdad económica. Es decir, porque esa izquierda-derecha es un posicionamiento. ¿Cómo tú te posicionas ante un conflicto? Y tú puedes decir, yo quiero conservar mi sociedad como está, yo creo que está bien, podemos retocarlo un poquito. Eso es derecha. Eso es lo que nos ha gobernado siempre. Desde 1903 en adelante, Panamá siempre lo ha gobernado la derecha. Izquierda significa, yo creo que podemos lograr cambios. Yo creo que podemos progresar de una manera que nos va liberando de las injusticias del pasado. Porque si tú buscas que hay en el fondo el origen de la palabra izquierda-derecha, de esta distinción en sí, aunque no es lo que representa, porque más allá de que tú hables de izquierda-derecha, estas distinciones siempre han existido. Es decir, quienes están del lado de los oprimidos y quienes están del lado de los opresores. Y estar de izquierda, por ejemplo... ¿Eso es blanco y negro para ti? ¿Eso es blanco y negro para ti así? Es un espectro. Es un espectro y hay muchas matices. Hay muchas derechas, no solamente una derecha, por ejemplo... ¿Y no solamente una izquierda? ¿O hay varias izquierdas? No, no solamente hay una izquierda. Y hay debates enormes dentro del espectro de la izquierda, de la derecha, vas a encontrar distintas corrientes. ¿Qué opinas tú de lo que hace el gobierno de Venezuela? Por ejemplo, ayer decía el presidente que iba a ganar sí o sí. Y eso es grave viniendo de un presidente que tiene que tener alguna garantía. Y es un gobierno que se ha denominado de izquierda y popular, etc. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Hay procesos electorales en distintos países. Por ejemplo, recientemente tuvimos un proceso en El Salvador, un proceso electoral. Hay un debate alrededor de ese proceso. Va a haber un debate alrededor del proceso venezolano, sin lugar a dudas. Todo aspirante a gobierno debe ser respetuoso de los procesos internos de los países. Lo que sí podemos ofrecer desde Panamá es cumplir con ayudar a los países que tienen conflictos internos. Sea este caso Venezuela, sea Colombia, sea Paraguay. Sea el país que sea que esté pasando por un conflicto, ofrecer ayudar a mediar en esa problemática. Ayudar a generar puente entre los distintos grupos que estén en disputa. ¿Y por qué lo digo? Porque hay un papel histórico que Panamá debe jugar, que es el del país anfitriónico. Ese es el lugar que le presagió en su momento Bolívar a Panamá en la Carta de Jamaica. Pero no solo Bolívar, sino también Justo Arosemena. Y Justo Arosemena habló. Yo creo que Panamá puede jugar este papel de ayudar a unir a América Latina, de mediar, de ser el corazón, el lugar a donde logramos construir paz en la región. Y creo que debemos ayudar a los países a construir paz, a superar sus conflictos. Ese es el papel político que debe jugar Panamá. Que la gente diga, tenemos un conflicto interno, queremos que Panamá nos ayude a construir paz, queremos ayudar a construir puentes de entendimiento, porque cuando hay conflicto interno en un país es muy difícil que progrese. Ahora, quiero ir a la raíz del problema también, no quedar más ahí, porque uno ve Venezuela, uno ve Colombia, uno ve Argentina. ¿Cuál es el problema de estos países? Y claro, y Argentina está gobernada hoy en día por mi ley, y el proceso de Argentina igualmente lo respetamos. Son decisiones que toman los argentinos. Y conflictos que tienen que resolver los argentinos, y en la medida que pudiéramos ayudar a resolverlos, como ya mencioné, Panamá puede jugar ese papel. Que entra dentro de la integración latinoamericana. Pero el problema de fondo de los países latinoamericanos es que son países monoexportadores, monoproductivistas. ¿Qué significa esto? Que todos los países latinoamericanos históricamente han tenido economías que giran alrededor de unos pocos productos básicos. Materias primas, son exportadores de alimentos o materias primas. ¿Qué exporta Venezuela? Petróleo. ¿Qué exporta Bolivia? Gas. Litio. Argentina, productos alimenticios. Es un poco más diversificada la economía argentina que otras como la boliviana, o la venezolana, o la colombiana. Pero igualmente son países dependientes de eso. Son economías muy básicas, y esto es lo mismo que ha hecho América Latina desde hace 500 años, desde que se quedó debajo el paraguas del Imperio Español. ¿Y eso qué te genera? Una economía muy dependiente, muy subdesarrollada, porque tú estás exportando, productos básicos al exterior. ¿Y qué estás importando de vuelta? Productos manufacturados, elaborados, con valor agregado. Estás atrapado en una fórmula de pobreza. Y por eso cuando en Panamá estaba el debate, sigue estando el debate de la minería, decíamos, Panamá no puede ser un país minero. No era solo por la devastación ambiental que iba a generar, ni siquiera incluso solo por la renuncia a soberanía. Es porque es una fórmula de pobreza y atraso. Una pregunta que te quiero hacer, porque el tiempo es oro. ¿Cuál es la propuesta de la nómina de ustedes? Porque es importante, de alguna manera, que Panamá lo sepa, y que sea tal vez más aterrizada y menos teórica. Hay una pregunta que le hice a tu candidata, y te la hago a ti. Si tú tienes en un momento determinado, eres vicepresidente de la república, o tienes que tomar alguna decisión, y tienes un país colapsado como estaba hace un par de meses, donde hubo una situación alimenticia grave para todo el país, porque se estaban manifestando personas que tienen todo el derecho, pero los otros también tienen el derecho de circular. ¿Qué haría tu gobierno en tal caso? Te voy a pedir respuesta corta para poder avanzar rapidito contigo. Voy a dar respuestas lo más íntegras posible, pero cierro la idea anterior para no dejarlo suelto. Permíteme, necesito... Sí, yo entiendo, yo entiendo, yo entiendo, Alexis. Solo cierro la idea. Si tú quieres ver el ciclo de prosperidad y caída de los países latinoamericanos, sigue el precio de las materias primas que exportan. Es el caso de Venezuela con el petróleo, además de otros países como Brasil, Argentina, etc. El caso de Panamá, ¿qué sucedería? Pero vamos a Panamá, ¿no? Porque es importante que los candidatos comprendan cómo funciona la economía, cómo se diseñan sociedades, su historia, porque si no saben eso, y por eso es importante la teoría, por eso es importante el estudio de estos fenómenos. Pero vamos a Panamá, vamos a Panamá. ¿Qué le ha hecho tanto daño a la agricultura en Panamá? Veamos el Tratado del Libre Comercio, el TLC. Hace un momentito, sobre una situación que aconteció en este país, en donde hubo una crisis alimenticia por los cierres de calle y no se tomaba decisión desde el gobierno. Acaba de salir a Albina Herrera, le preguntamos eso, y la respuesta fue que posiblemente no se quería un conflicto entre las fuerzas que estaban afuera en la calle y las fuerzas de seguridad. ¿Ustedes qué harían en una situación como esa, hablando concretamente? ¿Qué piensan? No, yo estaba respondiendo la pregunta y la voy a responder. Voy ahora a la idea que te estaba dando, ¿no? Del Tratado del Libre Comercio, ¿no? Porque no perdamos de vista las causas. ¿Qué haría un gobierno con el cuyo por eso? Alexis, esto lo resolvía. Es importante concretar eso. Sí, sí, Alexis. Esto se resolvía en un día. El gobierno simplemente tenía que escuchar al pueblo y dejar de escuchar a los donantes de campaña. Dejar de escuchar a los que eran socios de la mina que quieren ese negocio de miles de millones a costa de los intereses del país. El país entero estaba diciendo no a la minería metálica a cielo abierto. Todo lo que el gobierno tenía que hacer es escuchar. Esto no se resolvía con represión. Esto no se resolvía como lo resolvieron los gobiernos de Martinelli o de Martín, matando a manifestantes o disparándoles a los ojos y cegarlo, aunque sí se lo hicieron algunas personas en esta protesta, más de 1.300 detenidos. Esto no se resuelve judicializando, criminalizando dirigentes. El gobierno negociaría con las personas. Eso es lo que tú quieres decir. Tú atiendes la causa del problema. Si Maribel hubiera sido el gobierno, ¿qué hubiera pasado? Hubo un fallo de la Corte en 2017. La empresa no tenía contrato, igual que no tiene contrato ahora. El gobierno no tenía un conflicto en sus manos. Simplemente tenía que acatar la orden que había dado la Corte Suprema de Justicia. Tiene un conflicto de desabastecimiento del país concreto. Y la gran mayoría de este país, que era la mayoría, no les llegaba la alimentación. Y tienes a una gente cerrando las calles y necesitas conciliar de alguna manera los derechos de la mayoría con los derechos de la gente que está en la calle. ¿Qué haría tu gobierno concretamente? Atiendes la causa por la que la gente está protestando. Simple. Esto se hubiera acabado en un día. En un día, Alexis. Si simplemente escuchas a la gente y no a los de dinero, no a los poderosos de siempre. Si dejas de escuchar a Morgan y Morgan, si dejas de escuchar a todos esos socios locales de la minera que creían que aquí se iban a hacer fortuna por el resto de sus vidas. Escuchar a la gente, escuchar al pueblo y no escuchar a los poderosos. Eso hubiera resuelto este problema en un solo día. Ahora. Una pregunta. ¿Tú crees que hay tres situaciones en este país, en este momento, que agobian y que el gobierno que venga tiene que tomar decisión? Por un lado está el tema de la caja del seguro social, por el otro está el tema del canal de Panamá que tiene que ver mucho con un tema climatológico y por el otro está que se eliminó totalmente un sector minero que era un sector económico importante, independientemente del contrato o no contrato, sino un sector que se eliminó a partir de todas estas protestas. ¿Qué haría el gobierno de ustedes cuando aquí tenemos un economista que ha dicho que hay que de alguna manera achicar el Estado porque hay que tomar una decisión con relación a la economía de este país? El canal lo está generando, hay una situación con la caja del seguro social, tenemos un gran Estado, muy grande, que ha venido creciendo gracias a la política. ¿Qué haría en concreto su gobierno? Ahora, para, no me gusta dejar preguntas soltando. ¿Qué haría eso? Tenemos un problema, tenemos que... Sí, sí, yo voy a contestar, Alex, no te preocupes, yo contesto las preguntas. Contéstame la pregunta que te estoy haciendo. Yo contesto las preguntas, no te preocupes, Alex. Pero dijiste un problema alimentario y no podemos olvidar el Tratado de Libre Comercio que ha reducido un 80% las exportaciones. Es el problema del Tratado de Libre Comercio que la gente cierra la calle y que la gente no pueda traer comida. Es el problema de la agricultura en Panamá. Son panameños los que estaban allá. Es el problema de la agricultura en Panamá. Son panameños los que estaban... Alexis, tú has analizado el impacto del TLC. Son problemas concretos, no me hables de tratados cuando había un problema concreto en este país y necesitamos gobiernos que solucionen problemas concretos. Me parece más razonable que me digas qué negocias, pero si me dices que el Tratado tuvo que ver con una cosa concreta de cerrar la calle, por favor, había un cierre de calle y había una crisis alimenticia en este país. ¿Me permites responder? Sí, pero no me contesté. Sí. ¿Me permites responder, por favor? Contéstame, Richard, por favor. Ya yo te respondí que había una causa concreta que se resolvía en un día. El contrato ley minero y las calles quedaban despejadas. El problema de la agricultura en Panamá, y ya lo están denunciando los productores de carne de res, de pollo, de cerdo, es el TLC, en el cual fueron cómplices los gobiernos panameñistas, PRD y CD, que ha hundido la agricultura en este país, más allá del abandono que empezó a finales de los 80. Puede ser, Richard, pero... Puede ser y es, pero vamos a la pregunta que has hecho, vamos a la pregunta que has hecho porque yo creo algo muy importante, responder con seriedad cada pregunta que se me hace. La primera, preguntaste sobre la caja del seguro, reiteramos las preguntas, ¿caja del seguro social? El canal, sí, el canal y el sector minero. El sector minero. Y achicar el Estado, hablas achicar el Estado. Hay problemas que están emulando lo que dice mi ley, y yo mencioné algo, no copiemos recetas. Lo importante sobre el Estado no es, a priori, si es muy chiquito o muy grande, es si estás cumpliendo con sus funciones en la sociedad. Necesitamos un Estado donde no se esté despilfarrando el dinero, donde no se estén robando el dinero. Es muy importante que tengamos un Estado donde haya planificación, donde tú estés estableciendo prioridades que puedan ser fiscalizadas por la ciudadanía, y esas prioridades sean la inversión social, para mejorar las condiciones de vida de la población, educación, salud, cuidados, e inversión productiva en industria, en agroindustria, en ciencia y tecnología, para que tengamos un país de punta, un país avanzado, que invierte en ciencia para poder desarrollar sus fuerzas productivas. Es decir, un Estado donde cada funcionario está cumpliendo con funciones preestablecidas, no simplemente las botellas del diputado de turno, del partido que llegó al poder. Y por eso tenemos que adecentar el Estado. Esto significa que se investigue, que se juzgue, que se condena a los corruptos, y que regresen los dineros que se han robado. Y también a los corruptores, aquellos en el sector privado que donan a las campañas y después esperan a cambio retribución. ¿Sobre el Canal de Panamá? Ahora requerimos una visión a largo plazo. No podemos seguir improvisando. No podemos seguir improvisando para que cuando viene la crisis es cuando pretendemos tomar la decisión. Lo más importante del canal, y está evidentemente que hay una solución sobre un proyecto sobre cómo logramos que tenga el agua suficiente para que pueda funcionar adecuadamente, y ahora mismo están en debate las distintas opciones. Pero además de esto, hay una cuestión que es una deuda histórica que tiene este país, por lo menos desde el 99, que es desde el 99 en que tenemos la posibilidad de concretarlo cuando se revierte el canal, que es integrar el canal, la ruta de tránsito, el sistema logístico, con el sistema productivo del país, con las provincias, con las comarcas, que es integrar logística con las zonas de producción de industria, agroindustria. Porque actualmente Panamá no está conectado logísticamente. ¿Estamos hablando del canal de Panamá? ¿Estamos hablando del canal de Panamá? Sí, conectar el sistema logístico con los distintos polos de desarrollo en el área occidental, Bocas del Toro, Chiriquí, provincias centrales, Darién. ¿Y el Seguro Social qué opina? El Seguro Social, la propuesta ha sido clara. Necesitamos retornar a un sistema de beneficio definido. Es decir, necesitamos un sistema donde se garantice una pensión, una pensión como un derecho. El sistema mixto, la reforma del 2005, la ley de la muerte, es lo que ha traído la quiebra del Seguro Social. Es lo que está llevando a la crisis el Seguro Social cuando se dividió el sistema, el programa Invalidez, Veje y Muerte en dos. Y básicamente sabotearon el subsistema, hoy en día, subsistema solidario de beneficio definido al crear el mixto. ¿Soluciones? ¿Soluciones? Es la integración. El primer paso es regresar a un sistema solidario de beneficio definido, es integrar los programas nuevamente y sobre esa base empezar la reforma del Seguro Social. Es decir... Muy bien, Richard. Te agradezco, vicepresidente de la nómina junto con Maribel Cordón. Agradecemos su participación. La próxima vez vamos a ir más concretamente a preguntas que desarrollen respuestas concretas de su propuesta. Lo invitamos nuevamente para que podamos ir adelante. Tenemos un cambio, regresamos en un momento en Shop de Opiniones.